Lo que va a ocurrir es que van a poner encima de la mesa una obligación de recortes suplementarios a los ya existentes, de una forma extremadamente clara, una obligación, esa es mi percepción, una obligación de que los presupuestos nacionales, antes de que sean votados por los diferentes parlamentos, deberán ser aprobados por no sé qué organismo se va a crear, sinceramente no sé, pero algún organismo nuevo se creará, que vigilará. Y detrás, con los que no respeten esos planes de recortes y que no respeten el famoso porcentaje de déficit, pues se les cortará ventajas que la Unión Europea pueda dar, como hasta ahora ha ocurrido, para las carreteras españolas, para un montón de proyectos, pues no tendrán y se les castigará. Y además lo tendrán que firmar. Puedo decir más, que eso ya no lo sé si va a ser así, pero es que el organismo este que se creará de vigilencia y que en principio tiene un nombre que es MES, las personas que formen parte de este organismo no tendrán que rendir ninguna responsabilidad ante ningún organismo. Es lo que está escrito hasta ahora, del documento al que yo he tenido acceso. Parece ser que ese documento se está matizando, ¿no? Pero les aseguro que el borrador inicial es terrorífico, terrorífico. Y entonces es a partir de ese borrador donde veremos un poco, como decía antes, si nos van a cocer o no van a... pero es más recortes, además recortes muy drásticos, y una vigilancia total por parte de la autoridad esta que se va a crear de no aprobar presupuestos en ningún país sin que ahí se dé el visto bueno y el seguimiento que se nos va a hacer. Y ahí ya entramos en algo extremadamente terrible, que ya está ocurriendo, cuidado. Es que ya vemos que el modelo, que no solamente es un modelo económico puramente financiero, sino que también es un modelo educativo, es un modelo informativo que domina la información, domina todo. Porque nos han metido a todos en la cabeza, a mí el primero, que el éxito en la vida era tener un salario superior todos los años, todos los años, todos los años, cambiarme de casa y tener una casa mejor, cambiarme de coche, etc. Y eso está en la mente de la gente. Y eso yo creo que es una de las cosas que representan un freno para que haya una toma de conciencia verdaderamente global. Pero está claro que dentro de este modelo, lo único que hay es, yo diría claramente, el crecimiento infinito, que es imposible, y todo lo que estamos viviendo es para mantenerlo. Pero hay otra cosa que vemos, que interviene en la política, de una forma clara. ¿Para qué sirve que nosotros hayamos ido a las urnas? Independientemente del resultado que se haya obtenido. ¿Para qué sirve? ¿Para qué le ha servido a los griegos, a los italianos? Yo no tengo nada en contra del señor Monti, ni nada en contra del primer ministro, nada a título personal. Pero no es una persona elegida. Entonces ahora nos vamos a encontrar con algo todavía más claro. Entonces, ¿para qué sirve que yo haya elegido a unas cortes españolas que en principio, con la repartición que ha habido, están ahí para gestionar el país y hacer presupuestos, si luego lo que ahí se va a discutir tiene que ser lo que se haya decidido en otro lugar? Entonces yo creo que también estamos asistiendo y yo creo que Nicolás Sarkozy, en sus declaraciones de ayer, de alguna forma lo hizo comprender, es que finalmente quizá nos tengamos que olvidar de las elecciones, vamos a decir, nacionales de cada país, para hacer un gobierno europeo, que es donde se tomarán todas las decisiones. Algo dejó caer ayer de eso cuando hablaba de la nueva Europa con una cohesión más grande y una toma de decisiones más centralizada. Ya veremos. De las emisiones de deuda nueva que todavía, agraciadamente, con respecto al modelo, se puede hacer en España, una gran parte no es para invertir ese dinero en mejorar cosas, es para pagar deudas que ya teníamos antes, pero es que la nueva deuda que adquirimos, si la que teníamos antes la habíamos adquirido al 2 o al 3%, ahora la estamos adquiriendo al 5 y al 6. Entonces, es que ese es otro aspecto que tenemos que tener en mente. Qué contentos se ve cuando decimos, oye, la prima de riesgo español ha bajado, el tesoro español ha podido colocar, oye, enhorabuena y tal. Sí, pero si es que, espérate, es que ese dinero que se está captando, el 90%, es para pagar lo que debíamos antes. Entonces, claro, ¿por qué las bolsas han subido cuando los siete bancos centrales mundiales han dicho, oye, aquí el VAR está abierto para todos, vamos a cambiar esto y esto para que tengáis? Pues porque eso va a permitir que se paguen las deudas, que entre el dinero para pagar las deudas. Ya le quita a los mercados financieros ese miedo que tenían de que a lo mejor no iban a poder recuperar su dinero. Ese es el tema. El tema, otro interesante, cuando se dice, a Grecia se le va a acordar el 50% de la quita. Se va a hacer una quita, perdón, del 50%. Bien, pero, ¿y eso es una catástrofe? Calculemos cuánto han ganado las entidades financieras durante cuántos años con lo que había prestado a Grecia. Y a lo mejor, si hacemos sumas y restas, nos damos cuenta que esa quita no tiene tanta importancia como aparentemente puede tener. La tiene porque todavía en esos bancos efectivamente tienen en sus cuentas esa deuda al 100% y si se les quita la mitad, pues entonces tienen que tenerlo en cuenta. Pero cuidado, tengamos en cuenta lo que pasó con anterioridad y los beneficios que habían obtenido de eso. Y hagamos, yo generalmente en un proyecto dado siempre hago cuentas de una situación inicial y una situación final. No cojo en medio y solamente calculo lo que me ha pasado el año pasado, que es lo que nos muestran. A ver, hay movimientos actualmente por todos los lados. Hasta ahora no son movimientos coordinados, pero cada país los está sufriendo. A los movimientos en Grecia se les ha echado un ojo así, diciendo, es normal, y además los griegos como son, como son, en fin, todo lo que se dice. 15M en España, por la parte del eco que ha tenido. Bien, pero es que resulta que en Inglaterra, antes de ayer, hubo una huelga que parece ser que no tenía un eco similar desde los años 80, desde hace 30 años. Quizás sea por algo, quizás sea porque hay efectivamente una toma de conciencia, quizás. No me lo explico de otra forma. Si hay más recortes, y estos son verdaderamente muy, muy drásticos, tal y como se esperan, la única forma que podemos ver es de saber qué reacción puede haber dentro de la ciudadanía. Yo no lo veo de otra forma. Y hemos asistido en la historia a muchas cosas. Y lo que parecía que no tenía forma, de golpe por brazo la tomaba, porque durante cierto tiempo y años ha habido movimientos a derechas, a izquierda por ahí, de golpe por brazo, pues eso se puede unir. Yo, Europa aguantará si la ciudadanía quiere aguantar. Muchas personas a mí me hacen la pregunta, ¿cómo hacéis en España para poder aguantar 5 millones de parados? Yo digo, pues, la verdad es que no tengo la respuesta. Me hace pensar, porque tengo ejemplos, de que hay una solidaridad familiar. De que hay, aunque no hay que poner el foco ahí, pero sí, cierta economía sumergida. Cierta. De que hay elementos que hacen que la gente siga aguantando. Bueno, pero claro, todo tiene su límite, ¿no? Actualmente se estima que aproximadamente un millón y medio de familias ya no tienen ni paro ni nada. ¿Podemos aguantar que haya 3 millones? Hombre, yo creo que llegará un momento en que pienso que esto no se podrá aguantar. Hay un elemento, y no es para alarmar a nadie, que se habla muy poco de él, pero ya es a hora de que se vaya diciendo. Se ha incrementado el robo de comida en los supermercados. Y eso es un signo muy interesante, muy interesante, muy importante, muy grave. Es una desgracia. No se dice porque, claro, eso es lo que... Pero es una realidad. Entonces, claro, todo esto, yo creo que, en un momento dado, llegará. Llegará a un límite. Yo diría que es igual, igual que el modelo económico, aunque no tenga nada que ver, que es mucho más dramático, el tema que la ciudadanía tenga que sufrir. Pero yo diría que es igual que el modelo. Puesto que el crecimiento no puede ser infinito, pues llega un momento en que es necesario que tengamos un gran decrecimiento, crisis, y que las crisis forman parte del modelo económico. Porque si no las hubiese, el modelo económico explotaría totalmente. Entonces tiene necesidad de ir para abajo para luego volver a crecer. ¿Qué teníamos antes? Pues antes teníamos las guerras. Cuando digo antes, todavía hay guerras hoy en día. Y esas guerras ayudaban a los países, finalmente, es una desgracia, pero es así, a los países occidentales a volver a repartir desde cero, podemos decirlo, casi. Y bueno, otra vez, pues, periodo de crecimiento, y muy bien, hasta que otra vez y otra guerra. Como entre los países occidentales, pues ya esas guerras se ve que no las hay, pues sí tenemos una guerra, es la guerra económica. Es una forma, digamos, de crear esos momentos históricos que hacen que el modelo necesite absolutamente, en un momento dado, caerse. Porque no hay dos remedios. Siempre digo, esta jarra tiene un contenido. Igual que la economía mundial. Es un contenido. Se llena. Y cuando está llena, está llena. Y si he hecho más, desborda. Entonces, para volver a llenar, la tengo que vaciar. Y traslaciándola, la puedo llenar otra mina. Y es así como funciona, el modelo económico actual. No hay otro. Yo no tengo el talismán, ni soy el propietario de la verdad, pero yo considero que efectivamente hay ingredientes claros de que en cualquier momento esto puede estallar. No es lo mismo que haya una manifestación en un lugar, en otro, pero puede haber un momento dado, efectivamente, un movimiento de fondo totalmente, además, justificado de todos aquellos que, sinceramente, no tienen absolutamente nada que ver con lo que está ocurriendo, pero que están sufriendo las consecuencias. Y esto no es un lenguaje vacío. Es una realidad. Hasta que la paciencia o el límite se termine. Yo así no soy capaz. Si me permitís un paralelismo, aunque muchas veces, por haber vivido mayo del 68, muchas personas creen que mayo del 68 estalló el día en que los estudiantes salieron a hacer una manifestación en el Boulevard Saint-Michel de París, tuvieron una represión bastante fuerte policial y empezaron a sacar a Doquines y a tirárselo a la policía. Y aquello fue una batalla campal. La gente cree que mayo del 68 empezó ahí. No. Mayo del 68 tenía, con anterioridad, desde hacía muchísimos años, un descontento de la clase trabajadora y un descontento también de la parte estudiantil que, por diferentes focos, fueron expresándose hasta que, efectivamente, el día en que la batalla del Boulevard Saint-Michel tuvo lugar, en el mes de mayo del 68, pues resulta que había huelga en Renault, había huelga en Citroën y que esos dos movimientos se cruzaron. Luego, lo que ocurrió después, lo podemos hablar, pero en el hecho de que yo quiero describir de que muchas veces las cosas ocurren y que no las esperemos es que, en realidad, hay con anterioridad un cierto número de cosas que ocurren. Y yo creo que estamos asistiendo desde hace ya tiempo a ese tipo de cosas. ¿Cuándo esto podrá...? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Y yo creo que también los gobiernos europeos y mundiales son conscientes de esto. No olvidemos, una vez más, tenemos una conciencia planetaria y es normal, todo lo que está ocurriendo en los países árabes. Son cosas que ya veremos un poco cómo se plasman, pero que también tienen mucho que ver en poblaciones que durante años todo el mundo se decía, ¿cómo pueden aguantar? Y no digo que los temas estén resueltos, pero sí digo que ha habido muestras de que muchas poblaciones, sobre todo en el norte de África, han llegado a un momento donde ya no podían más. Y entonces, o me matas o yo te digo que esto hay que cambiar. Pues a lo mejor, yo no quiero ser catastrofista, este tipo de cosas llegarán según hasta qué punto, digamos, las medidas que nos anuncien, pues haga que nos cuezan demasiado o que nos frían demasiado.